¿Qué es la educación? La educación es un tema esencial para nuestro desarrollo, pero cuando vinculamos la educación con otros aspectos, pues ahí ya comenzamos a detallar elementos que podrían ayudarnos a entender mejor lo que está pasando. Por ejemplo, la violencia en la escuela está vinculada mucho, más de lo que la gente se imagina, con la calidad de la enseñanza. Y particularmente con la formación de los maestros. ¿Cómo se maneja la violencia en la escuela? Cuando se convoca al elemento externo, por ejemplo, al Ministerio Público, a las cárceles de menores, para intervenir en ese tema, pues ya estamos totalmente desvirtuando y quitándole capacidad a la propia escuela para resolver un problema que le toca a ella. Por eso vamos a discutir durante toda la semana el tema de la violencia en la escuela. Y hoy hemos invitado a un especialista, psicólogo, y al mismo tiempo experto en temas educativos, que ya ha conversado en otras ocasiones con nosotros, Héctor Rodríguez Cruz, que nos interesa muchísimo porque además él acaba de publicar un artículo sobre ese tema de violencia en la escuela y queremos que nos ayude. ¿Se está conociendo exactamente la realidad de la escuela a partir del tema de violencia o sencillamente se conoce, se discute desde un punto de vista, digamos, marginal? Héctor. Eso que tú dices es una de las tendencias. Hay tres tendencias básicas. Primero se niega el tema. Eso, el muchacho tiene que defenderse, así somos los dominicanos. Ese no es un problema. Eso es parte de nuestra cotidianidad. Todo el mundo se ha peleado en la escuela y eso es peligroso porque se está negando un elemento que atenta contra la calidad, contra la salud y hasta contra la democracia porque esto hay que verlo macro. Hay quienes dicen que la iniciación de la violencia en la escuela es parte del entrenamiento que el muchacho debe llevar a su casa. Es una argumentación pobre y viciosa. Es decir, si te dan, no te quede dado. Aquí no me venga golpeado. Exactamente. Golpea que después yo voy y averiguo. Esa es la otra vertiente. La otra vertiente. La otra vertiente, sí. Es decir, cómo se maneja en la familia el tema de la discusión sobre violencia en la escuela. Sí. Si a usted le dan, usted no viene dado aquí. Usted no viene dado aquí. Usted resuelve ya y entonces... Después yo voy. Ya, exactamente. Y está la tendencia que estamos dilucidando acá de que es un tema que hay que ponerle atención porque hay un victimario que de continuar manifestando estas conductas, peleándose, dañando, agriándole la vida a otro, humillando a otros, está prácticamente en una escuela de matones. Es un potencial psicópata. Está también la víctima que de continuar un año sufriendo, no solamente emocionalmente, sufre de jaqueca, de insomnio, de inapetencia. Es decir, es una víctima en la cual se están reflejando problemas de salud. Víctima del acoso. Víctima del acoso. De la agresividad, ¿cómo se llama? La agresividad perversa. Y están también los espectadores, aquellos que le hacen coro, que se ríen, que hinchinchan. Es decir, esos también, si uno lo analiza en frío, no ve que son también potenciales abusadores. Entonces, viendo la escuela como un entramado social que debe formar integralmente, ese es un tema de la escuela, tan importante como el aprendizaje. De ahí que esa experiencia triste de un caso que comentábamos fuera de cámara, creo que fue el caso de Yamasá, en donde un joven agredió a una joven, uno se hace preguntas como estas. ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde están los otros compañeros que pueden, no solamente evitar este grado de agresividad, sino que pueden pacificar o decir, hey, eso no se hace? Y en este caso, si yo estuve en total desacuerdo, y así lo manifesté públicamente en un programa de televisión, de que esto trascendiera a la justicia. Es un tema que debe analizarse y resolverse en la escuela. Ya. Y esto significa que la escuela debe prepararse para asumir este fenómeno nuevo, que es multicausal, que ya entró a la escuela. Pero cualquier maestro, profesor o profesora, que tenga una situación como esta, se le presenta una oportunidad para discutir el tema del manejo de las emociones y para apoyar o ayudar a los estudiantes a manejar situaciones como esas. Ciertamente. Que esto no es solamente que le pase en la escuela, le va a pasar en la calle, le va a pasar dentro del hogar, le va a pasar en cualquier grupo o asociación en la que tenga que convivir el estudiante. Sí. Con situaciones como provocaciones, agresiones, cómo se maneja, con más agresión, con más violencia. Yo creo que eso es una oportunidad para los maestros. Sí, incluso esa es la corriente actual. Que no se mande al joven al orientador, a la dirección, que se saque de clase, que se le ponga malas notas. Todo eso es inadecuado. La idea es que lo asuma el profesor. Primero, como líder. Es decir, el profesor tiene una incidencia emocional en el grupo. El segundo, que se asuma individualmente, en privado, con los actores, tanto la víctima como el victimario, y se convierta en un tema de análisis del curso. Hay otros que van más allá, y yo me inscribo en esa corriente. Que el preparar para la convivencia, que es el antídoto contra la violencia, sea un tema transversal del currículum, que en todas las asignaturas se trata el tema de la convivencia, de los derechos del otro, de la tolerancia, de la solidaridad, del respeto a los derechos del otro. Es decir, eso es formación integral. Y es ahí en donde estamos nosotros un poco, tenemos esa asignatura pendiente. Leía, por ejemplo, que el ministro de Educación decía que a raíz de este fenómeno se iba a aumentar la seguridad policíaca en las escuelas. ¿Y eso es lo correcto? Eso es totalmente lo opuesto, lo que debe hacerse. Porque tampoco el policía tiene preparación psicopedagógica para manejar estos conflictos. Mira, Héctor, en este caso, por ejemplo, que es un conflicto entre un joven adolescente y una joven adolescente, otra oportunidad para manejarlo, desde el punto de vista de la violencia de género. Sí. Por ejemplo. Sí, sí. No sé, me parece que es una oportunidad para la maestra, o el maestro en todo caso, abordar el tema con el curso. Es que el aula es eso. El aula es un laboratorio en lo que más se parece a la vida y lo que más se parece a la sociedad. Y en la medida que van apareciendo estos conflictos que se dan propio de la convivencia, una convivencia que debe ser reorganizada, humanizada, adesentada, entonces eso se convierte en tema de formación. Esto no es solamente, se trata de sacar al muchacho de clases o de ponerle una mala calificación, o de tener unas normas rígidas que nadie las cumple, sino de utilizar ese acontecimiento, que a veces es penoso y desagradable, convertirlo en un tema de formación. Es un reto al profesor. Ahora el profesor tiene que saber manejar conflictos, fomento del diálogo, manejo del grupo, disciplina positiva, y en eso estamos un poco atrasados. Bien, hay por supuesto la preocupación de que la sociedad está afectada por la violencia. Hay una violencia social, hay una violencia delincuencial, hay una violencia incluso dentro del hogar, cómo nos preparamos. Y la escuela es tal vez el lugar más adecuado para ayudarnos a manejar eso. Pero vamos a verlo esto en esta conversación con Héctor Rodríguez Cruz, en nuestro próximo segmento, en donde vamos a hablar ya sobre las políticas educativas y la opción de militarizar la escuela como una salida del Ministerio de Educación para enfrentar estos temas de violencia. ¿Está la Policía Nacional en capacidad de ayudar a la escuela a reducir la violencia? Aunque hay una policía escolar, el mero hecho de llamarse policía ya implica que participa de la formación del método coercitivo. Incluso algunos de estos policías escolares son expolicías o policías que han sido pasados al régimen escolar. Por lo que uno ve, por la incapacidad que uno ve en la sociedad de manejar los problemas comunitarios y de incluso manejar problemas sociales y multitudes, se puede decir que no. Lo que significa que hay que decir al mismo tiempo que existe la necesidad de preparar a la policía y de preparar a la policía escolar permanentemente para el manejo de la vida escolar, que es una vida hermosa pero que es también una vida compleja. Y hay mucha gente que piensa igual que yo y que está en disposición para contribuir al mejoramiento de esta sociedad, conservando nuestra libertad ideológica y civil, poder ayudar a la policía y a la policía escolar a formarse en estos temas que son importantes. Yo creo que la policía debe cuidar toda la propiedad privada, pero hay otra corriente en otros países y yo creo que aquí es posible. Las escuelas aquí parecen fortalezas. Las escuelas deben ser abiertas y deben ser como las iglesias, protegidas por la comunidad y tenemos que trabajar esto a través de los medios de comunicación. Héctor, así como en la escuela se propagan muchos virus o infecciones como la conjuntivitis, una gripe, eso es normal. Así también puede ocurrir y pareciera que puede estar ocurriendo con el tema de la violencia. Hay hogares que son, por la composición, por la manera en que se han estructurado, por la formación de quienes lo integran, violentos. Hay feminicidios, hay mujeres maltratadas, hay agresiones. Hemos tenido que aprobar leyes para tratar de detener este tema de la violencia. No puede estar ocurriendo que la escuela se vea afectada y socializada, porque es un elemento de socialización, por la violencia que viene desde ciertos hogares. Es uno de los elementos, pero hay que darle el justo peso. Es decir, hay mucha gente que cree que la violencia de la escuela es un reflejo de la violencia del hogar y es solamente un elemento, un elemento importante. Hay un aprendizaje por modelamiento, el niño que ve al padre autoritario, que ve al padre irrespetuoso, el padre que es violento con el niño en su comunicación diaria, el padre ausente, la falta de autoridad. Todos estos elementos, visto del modelo de las series complementarias de Freud, que decía, la persona tiene cierta disposición mórbida, pero una vez que entra a un ambiente que lo provoca, se genera la expresión patológica. Por ejemplo, ilustro esto que me has preguntado con esta situación. Buscando literatura de violencia escolar, me encontré con un caso muy curioso en una escuela católica de una provincia del sur. Un estudiante de bachillerato le mordió una oreja a un profesor. Entonces uno se pregunta, a un profesor, eso está en la literatura. ¿Qué pasó en un colegio de monjas? Que el profesor dejó un temario que no había enseñado como examen final. Entonces el estudiante, de esos estudiantes críticos que estábamos pidiendo que la escuela sea democrática, que opine, que exijan sus derechos, fue a la dirección y la monjita le dijo, mira, el profesor, el profesor no escucha a nadie, el profesor es autónomo y el profesor dio el examen y mucha gente se quemó. Entonces dice la nota de prensa o la noticia que este joven se le acercó al profesor y le mordió una oreja. Es decir, ¿habrá pasado esto en el hogar? En el hogar, sí. Obviamente es más que probable y para esto hay que hacer investigaciones y los casos de violencia siempre hay que involucrar a los padres para tratarlo. Venga para acá. Entonces se forma un equipo, profesor, estudiantes del curso, se prefiere a los amigos en primera instancia, y en última instancia al orientador y al profesor. Entonces, si nosotros fuéramos a examinar esta manifestación de violencia, vemos que hubo debilidad en la administración del problema. El muchacho va y se queja. Es una oportunidad para que la dirección medie en este conflicto y dialogue antes de que suceda. Entonces, ese proceso, ese olfato para ver dónde puede haber problemas, tiene que tenerlo desarrollado el profesor. También, sobre la constelación familiar, la primera semana de clase no se debe dar clase. Debe ser una semana de inmersión, de conocimiento, de que el profesor conozca a los estudiantes, se haga amar, respetar, se manifieste como persona, sus gustos, su cosmovisión, y también que el profesor pueda estudiar a cada uno de sus profesores, incluyendo... A cada uno de sus alumnos. De sus alumnos, incluyendo su constelación familiar. Que no sea un encuentro fortuito y débil como la entrega de notas, en donde los padres van, nadie habla, se le entrega las notas. Y que también es una oportunidad para que cada estudiante conozca al otro estudiante. Ciertamente. No solamente en la convivencia personal o individual que pueden tener, sino colectivamente. Y voy más allá. Se habla hoy día de comunidad académica. Es decir, hay que involucrar a los padres sus ideas, a que piensen, opinen, para la administración del centro escolar. Y muchas veces se está dando también que se forman escuelas de padres. Claro. Como parte del proceso formativo integral. Entonces, habrá padres y habrá familias disfuncionales que necesitan ayuda a la escuela. Yo sé que tú eres muy consciente de la existencia del contagio social y de la capacidad de contagio o de divulgación que pueden tener ciertos medios de comunicación. Y te menciono el caso de la mordida de oreja que tú traes como ejemplo, porque hay un momento en que un famoso boxeador le muerde la oreja a otro boxeador en un campeonato mundial de boxeo. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y recuerdo el caso de Lorena Bobic, que tuvo una acción frente a su esposo y se convirtió en un caso muy célebre que provocó numerosas actuaciones parecidas en el mundo posteriormente. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, hay un aprendizaje por modelamiento y estas conductas, estas personas se convierten en héroes. Entonces, son imitados por personas que tienen una baja autoestima, una formación débil, empobrecida, y ese modelamiento se lleva a los medios de comunicación. ¿Y qué le pasa a las escuelas de República Dominicana? En la parte administrativa, por ejemplo. Ya hemos visto, en Barahona se produjo esta situación y la escuela rechazó manejar el tema. Los directores y responsables de los distritos escolares no están en capacidad de orientar y de tomar decisiones que sean, que involucren las soluciones. Todo indica, por los ejemplos que vemos a través de los medios, que no están capacitados, no están capacitados. Uno nota en uno de los videos que vimos en Cotuí, que hay un lapso bien largo entre un evento y otro, una pelea de varios rounds. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el profesor? Porque fue dentro del aula. Y entonces, ahí uno se pregunta también, ¿estos muchachos disfrutan la agresividad? ¿Estos muchachos fomentan la agresividad? Es decir, ahí hay una ausencia de formación en valores, de aprendizaje cooperativo, y esas cosas... Pero en la escuela hay deportes para manejar el tema de la energía acumulada. Y hay arte también. Y hay arte también. Y debe haber meditación, y debe haber... Hay una vieja película que se llamaba ¿Cómo manejar la ira? Sí, claro. Entonces, hay que aprender, hay que alfabetizar emocionalmente, enseñarle al estudiante que los humanos nos enojamos, pero solo necesitamos 10 segundos para recuperar la calma. Más adelante te voy a explicar lo de los 10 segundos. Vamos a ver eso en un momento, en nuestro último segmento, en este diálogo con Héctor Rodríguez Cruz sobre la violencia en la escuela. Héctor, ¿qué es lo que debemos hacer con la escuela y el manejo de la violencia? ¿Cuáles son las decisiones necesarias en el Ministerio de Educación que no sea el envío de más policías a cuidar las entradas, las salidas o los espacios en donde comparten los estudiantes? Número uno, considerar la violencia escolar como un reto para la escuela. Inevitable. Número dos, considerarlo un tema importante de agenda. Número tres, analizar con el mayor número de personas el tema en frío, en serio. No se puede postergar el análisis de este tema. Después, incluirlo en el currículum de la formación de profesores. Es decir, tomando en cuenta una serie de metodologías como negociación, solución de conflictos, disciplina positiva, aprendizaje, cooperativa. Es decir, considerar esto como parte de las herramientas del trabajo del profesor. El profesor debe estar preparado para manejar esto. Debe estar preparado. Por eso, cuando tú me preguntabas que si la escuela dominicana estaba preparada, cuando tú analizas el pensum de los profesores, estas asignaturas no están. Y también hay que involucrar a la comunidad, porque es un problema. Cuando en una escuela hay violencia, hay violencia en el municipio, en la provincia y en el país. Entonces, esto de alguna manera, de la misma manera que la violencia de la sociedad entra a la escuela, la violencia de la escuela sale afuera. Entonces, tiene que hacerse un análisis comunitario del hecho. Y cuando en una escuela se identifica o se significa un acto de violencia, debe dedicarse un mes a la convivencia. Cuando se está aizando la bandera, antes de comenzar la clase, al terminar la clase, se debe hablar de paz, de decencia, de tolerancia. Convertir eso en un tema principal. Eso no se ve. Eso no se ve. Incluso, hay que recurrir hasta el código. El código prevé, cuando hay un conflicto, una metodología. ¿Por qué te refieres al código? Al código del menor. El código del menor. Por ejemplo, no, están prohibidos los castigos masivos. Número dos. ¿Están prohibidos? Prohibidos los castigos. ¿El maestro en el aula no puede castigar un curso entero? No puede castigar a un curso entero. De acuerdo. Número dos. No puede castigar a un alumno sin escucharlo. Número tres. Si les puede escucharlo, el alumno no está conforme con el análisis del profesor, todavía puede apelar. Entonces, hay una serie de instancias. Y si no se escucha, puede ir al distrito. Y si no lo escucha, puede ir al tribunal. Es decir, porque se están defendiendo los derechos de las personas desde la escuela. Eso se está haciendo. Entonces, creo que es un tema que hay que tomar en serio. Para que no dejemos sin responder esta cuestión, me gustaría que me explicara muy brevemente el tema de los 10 segundos y el manejo de la violencia. Sí. En la escuela se están incorporando muchas técnicas y actividades que tienen su efecto en la sociedad. Como el mindfulness, que es el vivir sin criticar, la concentración, la meditación, el yoga, el ejercicio. Todo esto que el cuerpo, el niño, el joven, es muy vigoroso, es muy activo y necesita quemar todas esas calorías, todas esas fuerzas. Orientarlas. Entonces, cuando uno sufre un impacto negativo o positivo, uno se emociona de tal manera que tu bioquímica pierde el control. Pero me explicaba un profesor de anatomofisiología, primero alguien me dijo una vez, cuenta hasta 10, y yo dije, me está insultando. 15 años después, un profesor de anatomofisiología me dijo, mira, cuando tú tienes una emoción positiva o negativa, hay una transformación, hay una alteración en tu bioquímica, y solo necesitas 10 segundos para recuperar el orden. Eso es contar hasta 10. Contar hasta 10. Eso es fisiológico. Uno cuenta hasta 10, y hay una introspección, y por qué estoy contando, y te vas calmando. Entonces, esas cosas hay que enseñárselas a los muchachos. Respirar. Es decir, no es lo mismo hablar emocionado, que llévate, hay tiempo, te vamos a escuchar. Te salen mejor los juicios, te salen mejor las ideas, y son menos ofensivas. Esto es lo que se conoce como autocontrol. Autocontrol. Y también hay que educar, hay que educar las emociones. ¿Por qué estás enojado? En la sociedad hay mucho enojo. Por ejemplo, cuando el padre va a llevar al niño a la escuela, los niños que son llevados a la escuela o al colegio, que no hablamos de la violencia en los colegios privados, que también se va. Entonces, el padre va maldiciendo en el camino. Es por el entaponamiento, por la imprudencia del otro, el semáforo. Entonces, el padre se convierte en un profesor nefasto, en un profesor que está enseñando violencia. Entonces, hay mucha violencia en la calle, hay mucha violencia, hay mucha desesperanza, hay mucha desilusión. Y a veces, si el padre va escuchando la radio, y pone uno de esos programas donde se habla... Incendiarios. ...de muchas cosas muy... que quiere oírla él, pero que al niño o a la niña no le conviene. Entonces, es una muy mala enseñanza también. Sí. Se dicen malas palabras, maldiciones, se ofende. Sí. Sí. Entonces, en los Estados Unidos hay políticas para los medios, sin coartar la libertad, para los medios de comunicación, de cómo deben evitar la violencia. Y las películas inglesas, tuve, que nunca aparece el arma, ni nunca aparece el herido, ni nunca aparece el muerto. Esas no son locuras. Es decir, es una actitud aséptica de evitación, de exponer a los niños, sobre todo, que son los grandes consumidores de televisión, a la violencia. Entonces, yo creo que todos podemos hacer algo por educar, para reducir la violencia. Bueno, mencionaste los colegios privados, y lo que pasa es que la violencia en los colegios privados se conoce como bullying. Sí, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Y además, nos faltó hablar también... Es social, entonces. Sí, nos faltó hablar del ciberacoso. Hay mucho acoso cibernético, mucho acoso cibernético. Mucho, mucho, mucho. ¿Y eso tiene algo que ver con lo que se maneja dentro de la escuela? Sí, es parte. Es decir, es una variedad de la violencia escolar. ¿Por qué? Porque los medios electrónicos están un poco demonizados en la escuela. Entonces, se considera un triunfo para un estudiante. ¿Está prohibido, por ejemplo, que los estudiantes lleven celulares y que se estén manejando con redes sociales? Eso está prohibido en la escuela. Si tengo un amigo director en un colegio de Naco, con el que yo voy eventualmente a tomar un café, dice, tenemos que poner todos esos medios al servicio de la educación. Y los muchachos pueden llevar a ese colegio sus celulares. Y él dice, tenemos que enseñar a los muchachos a usar responsablemente los medios. Y en algunas materias, bueno, ahora vamos a sacar un video sobre tal temática. Y vamos a usar el teléfono. Y vamos a usar. Sí, además eso forma parte del vestuario del joven de hoy. Así es. Héctor, qué bueno, qué agradable siempre y qué aprendizaje conversar contigo sobre estos temas. Obviamente hay muchísimo que reflexionar sobre esto y que aprender. Especialmente uno quisiera que aprendan las propias autoridades del Ministerio de Educación que toman decisiones. Y también de los colegios privados que toman decisiones sobre este tema para no cometer errores. Porque evidentemente, de acuerdo a lo que nos ha dicho Héctor, se están cometiendo errores lamentables en el manejo de los temas de violencia dentro de la escuela. Muchas gracias Héctor, muy agradecido. Y por supuesto, gracias a ustedes por la compañía en este programa sobre la violencia en las escuelas. Gracias. 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 Gracias.